La Junta de Arbitraje de Oaxaca señaló fecha y hora para reinstalar a los trabajadores que legalmente ya están reinstalados. Lo que tiene que hacer esta Administración Municipal es inmediatamente asignarles los puestos o categorías que venían desempeñando en este Ayuntamiento de Salina Cruz los 56 trabajadores y darles de alta inmediatamente en tesorería, en recursos humanos para el efecto de que los compañeros empiecen a percibir sus salarios y prestaciones. ¿Qué es la Junta de Arbitraje de Oaxaca? ¿Qué es la Junta de Arbitraje de Oaxaca? El condeno a pagar únicamente salarios vencidos o caídos de 12 meses. Entonces estamos hablando que hay una diferencia de 8 millones de pesos. Por eso inclusive interpusimos en tiempo y forma nosotros y los trabajadores un amparo directo. Debe resolverse, debe resolverse, ¿no? En estricto apego a la ley yo confío, confío en que la Administración Municipal que se va entienda, reconozca la legalidad. Fueron oídos y vencidos en juicio. Fueron oídos y vencidos en el Estado de Arbitraje de Oaxaca? ¿Qué es la Junta de Arbitraje de Oaxaca? ¿Qué es la Junta de Arbitraje de Oaxaca? Gracias por ver el video.